Y para terminar de explicar acerca de conversión de libras a onza y viceversa y poder continuar con los temas de esmate de noveno grado, chicos, vamos a desarrollar lo que es el numeral 3 que dice de la siguiente manera. Carmen compró una libra de queso para hacer una quesadilla, pero la receta solo necesita 12 onzas. La pregunta es, ¿le alcanzará una libra para hacer la quesadilla, chicos? Explica tu respuesta. Ahora bien, ya ustedes ya saben, chicos, de que una libra equivale a 16 onzas. Y como dice el problema que Carmen compró solamente una libra y ella va a ocupar nada más 12 onzas, ¿qué significa eso? Eso significa de que sí le alcanza, ya que una libra es igual a 16 onzas. ¿Estamos claros? Y para la quesadilla, quesadilla solo necesitará, ¿cuánta? Ahí lo tenemos, 2 onzas. Incluso, chicos, le vamos a agregar eso, incluso, hasta. Vamos a ver si alcanza. Sí, alcanza. Hasta. Le sobra... ¿Cuántas onzas? 4 onzas. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.